El cantar Es el lácteo más fuerte de corazón El deseo ya no va a estar Y quisiera hacerte una invitación Espero no me digas que no y tú En mi habitación Haciendo el amor Recurriendo todo tu cuerpo Hasta que no olviden mi nombre y tú En mi habitación A solas los dos Recorrerte poco a poco No me digas que no Oye mi vida quiero que recuerdes La noche de verano que juntos pasamos El cielo estrellado El día nuestro es cuerpo Y así ande lo nuestro a lo tan sagrado Que en esta gran noche tú a mí te entregaste Con recuerdos que un día quieres negarte Y permíteme contarte que de mi corazón Tú tienes tu parte amor Y tú tienes tu parte amor Y tú tienes tu parte amor Y tú tienes tu parte amor Que te pide volver por favor Y tú en mi habitación Y tú en mi habitación Y tú tienes tu parte amor Y tú en mi habitación Y tú en mi habitación Y tú en mi habitación Y yo te juro Y vente conmigo Y que yo quiero escribir mi historia contigo Solo contigo Y de mi corazón Y tú tienes tu parte amor Y tú tienes tu parte amor Y tú tienes tu parte amor Que te pide volver Y de mi corazón Y tú tienes tu parte amor Y tú tienes tu parte amor Y tú tienes tu parte amor Que te pide volver Y tú en mi habitación Haciendo el amor Recorriendo todo tu agua Hasta que no diga mi nombre Y tú en mi habitación A solas no estoy Recorrerte tanto tiempo No me digas Que no Alguien Y tú te pide volver Y tú te pidi A sunday A sunday A Feud A结 A结 A结